Que sea, me vuelvo a todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Pensando tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, no te tienes que volver Como te extraño Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Y entregarte todo mi corazón Y entregarte todo mi corazón Ay amor divino, pronto tienes que volver Ay amor divino, pronto tienes que volver ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!